La ciudad es un caos, la calle está ingobernable Si sales después de medianoche, shh, te van a llevar los zombies Esta es la ciudad tóxica, ubicada debajo de una nube de humo verde Los políticos dejaron de tener peso, desde que inocentes perdieron la vida Y ningún caso fue resuelto Si tienes una deuda pendiente, en cada esquina hay una bandera O sea, te van a encontrar Nosotros no vivimos, sobrevivimos Si eres débil, te extinguimos No son nuestra competencia, son nuestro club de fan El disco es una tóxica, vino a jugarte el plan Se creen que son de hierro y se piensan Superman Los han visto bailando igualito que Chayán Las palabras y las rimas se sonríen con maldad cuando las junto Estos raperos son un insulto, en causa de otro mundo Evita una desgracia, don Palacio Los pechos no los venden en farmacia Este triunfo no se sacia, ustedes son el colmo, medio polvo Nunca van a poder con este combo, no sean tontos yo lo dudo Aparentemente son muchachos rudos, y se asustan con la picada de un zancudo La ciudad de la muerte, debajo de una nube de humo verde Se duermen, los tiburones van a comerte, se fuertes Con tu mala suerte yo la celebro Y mañana a tu puerta le ponen un chongo negro Dejándole claro a estos niños de papi y mami que esta música empezó en la calle La calle huella sangre, a los 7 años empiezan a entrenarte Empieza tu sueño de hacerte grande, tocable, gigante No tiene derecho a equivocarte, deslizarte Es como meter la cara en un enjambre Y a mi, pa, yo no hablo de mis entrevistas Por eso es que la calle me eligió como su artista Paso pista, no tengo bajo la suela del zapato Cuando no estoy escribiendo siento que me he decidido El error de ustedes fue subestimar un disco donde venía el incómodo Y en este juego, ustedes son piecésitas de lego Yo toco una pluma y mi libreta agarra fuego No tienen ego y todos han mamado de mi letra Todos, 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 por eso es que me respetan No son nuestra competencia, son nuestro club de pop Es cosura tóxica de muerte, del planeta Lenka Music Se creen que son de guerrero y se piensan super fan Los han visto bailando igualito que Chayán Pero claro que la verdad duele Ustedes dan todo su derecho de llorar Que irónico, gente falsa exigiéndome lealtad Esto es Ciudad Tóxica Lenka Music Suenen conmigo, coming soon Ustedes ya se le gastaron las balas Salo, estamos trabajando bien Hace tiempo que estoy buscándote Por todas partes Me dejaste impactado la última vez Que yo pude mirarte Si pudiéramos repetir Baby Sentir lo que tú me hiciste vivir Antes En una noche de sexo, una noche de acción Como aquella noche que pasó en la habitación Yo te hice mujer cuando te hice el amor Y no dejábamos que muriera la pasión Y en una noche de sexo, una noche de acción Como aquella noche que pasó en la habitación Yo te hice mujer cuando te hice el amor Y no dejábamos que muriera la pasión ¡Ey! Otra noche de sexo, pasión debido Para que nos perdamos en la cama haciéndonos el amor Pero ven pa' acá, ven pa' que yo quiero volver a sentir tu olor Y decirte cosas sucias, mami, al oído Que no sea amor de una noche, soy mi pretty nena Para poder llevarte, mami, está mi ciudad intoxicado Que tú no entiendes que mi almohada sos te llama mamá Para estar contigo, darte y regalarte una noche Y en una noche de sexo, una noche de acción Como aquella noche que pasó en la habitación Yo te hice mujer cuando te hice el amor Y no dejábamos que muriera la pasión Y en una noche de sexo, una noche de acción Como aquella noche que pasó en la habitación Yo te hice mujer cuando te hice el amor Y no dejábamos que muriera la pasión Una noche de sexo fue la que me bastó Lo que a tu cuerpo acariciar no es signo de temor Figura observada y no merecía nada Yo quiero todo tu booty pa' hacerlo de madrugada Y quiero, quiero, quiero comerte entera Mami donde tú lo quieras Y yo soy lo que tú deseas y yo te doy más Quieres ser con el mal loco del mapa Nena yo nací pa' devorar, devorar, devorar Hace tiempo que estoy buscándote Por todas partes Me dejaste impactado la última vez Que yo pude mirarte Si pudiéramos repetir Baby Sentir lo que tú me hiciste vivir Una noche de sexo, una noche de acción Como aquella noche que pasó en la habitación Yo te hice mujer cuando te hice el amor Y no dejábamos que muriera la pasión Y en una noche de sexo, una noche de acción Como aquella noche que pasó en la habitación Yo te hice mujer cuando te hice el amor Y no dejábamos que muriera la pasión Ey, venga Quiero que me regales una noche más Para hacerte saber que Nadie te lo va a hacer como yo Puyo que fómele Puyo que music Los toxic boys DJ Salomón Lenka Music Si lo es tóxica Muchachos, nosotros seguimos haciendo música Exportando música Oíste Con los calabón, bambú Lenka Music Vivimos en un mundo Donde la violencia y el dolor Son más fuertes que el amor Donde los valores y el respeto Fueron enterrados bajo el concreto Donde los niños usan armas de fuego Y los grandes manejan imperios como si fuera un juego Donde la vida es un negocio Y el poder es el más grande vicio Donde me escapa es la música En esta ciudad tóxica Quiero sacarme de adentro El odio que siento El resentimiento, el tormento, la furia Hasta el sentimiento que me hace querer resolver mis problemas Avalando el gatillo Me pega el martillo, la bala penetra Mi cuerpo termina el dolor que me está consumiendo Sacando demonios internos que quieren llevarme Hasta el mal infierno Y soltarme, romper las cadenas que quieren atarme Que todos los fastos que quieren bajar Que se vayan y pueda pararme Bebé pequeño he tenido que darle pa'lante Luchar contra todos Pues nunca conté con el apoyo de nadie Y cuando lo tuve quisieron quitármelo todo Soy un rapero, guerrero, delguero, amigo sincero Prefiero modrirme que ser traicionero Y vender a mi gente por fucking dinero Duro como Roca Leesh, que la motherfucker Muero por mi gente, ese grupo no me los toca Y mientras están locas, la cuerda me soja No pueden caer en esta boca Señor, dale paciencia Actos de pegarme un tiro Ven con a mi demencia Actos de pegarme un tiro No hay rumbo ni destino Actos de pegarme un tiro Enseñame el camino Todo ha cambiado, la vida duro Me he golpeado y me ha demostrado Que tengo que ser agresivo Leal estar destructivo No confiar en nadie No ser compasivo Me miento, no puedo meter sentimientos Si doy mal un paso, fracaso Prefiero meterme un balazo No tiene sentido ser noble La vida es un fucking negocio No hay caso Aquí nunca ganas un pedo es culpable Aquí los malditos son recompensados Y los que son buenos se mueren por ser amigables Tire la primera piedra Que esté libre de algún pecado Que no haya mentido Que no haya robado Que no haya estafado Que ayude a algún necesitado Todo dinero y poder Matan por verte caer No puedo retroceder Y pensar que mis buenas acciones Me van a ayudar a crecer Duro como Roca Leesh, que la motherfucker Muero por mi gente, ese grupo no me los toca Y mientras están locas La cuerda me soja No pueden caer en esta broca Señor, dame paciencia Actos de pegarme un tiro Ven, cura mi demencia Actos de pegarme un tiro No hay rumbo a mi destino Actos de pegarme un tiro Enséñame el camino Quiero escapar de este mundo porque considero que ha sido un fracaso rotundo Querer ser sincero, real, diferente, directo, prudente, honesto y profundo No puedo seguir y fingir que es normal Que todo lo que me rodea está mal Seguir recorriente y unirme al sistema sería vivir algo subliminal Pero sé que todos debemos seguir nuestra fe Que Dios tiene un plan para todos en lo que me dicen Pero de esperarlo yo ya me cansé No me importa Mi pecho revienta, ya no lo soporta Sé que lo que tienes es lo que tú bailes Si vives en barrios no vives en residenciales No quiero ver para atrás No quiero que mi pasado regrese jamás Quisiera borrar mi memoria y empezar de nuevo a sentirme en paz Duro como roca, leesh que la mutafaka Muera por mi gente, ese tu perro me los toca Mi mente está loca, la puerta me es hoja No pueden callar esta boca Yeah Y no es que sea negativo Simplemente soy sincero No puedo quedarme callado Viendo lo que pasa a mi alrededor En este mundo lleno de dolor DJ Salomon Leesh la diferencia Ciudad tóxica Francés en la guitarra Lenka Music Me paro seguro y le digo ¿De dónde usted vino? ¿De dónde salió? En la calle sigo, por ella yo vivo Así que no tenga miedo Se rumora mucho de esa nena No será la ocasión Que llegará a su interior Es una magnética loca Que solo se quita la ropa y me provoca Cuando la veo que se toca Me pone mal Bienvenida al manito Una musical magnética loca Que solo se quita la ropa y me provoca Cuando la veo que se toca Me pone mal Bienvenida al manicomio musical Bienvenida al castigo del manicomio Lo que no va a estar no hace falta eso es obvio Vamos matando y ella quiere que yo sea su novio Porque lo ponen y yo tengo mi portafolio Ella quiere respirar Brita con mi cocina El friki bien encima Y cada vez que se pueda Y cada vez que se pueda Mami que esté muy solo Una sensación no domina La tengo en la mira Mira cómo le combina Ese cuerpo y tu cintura me fascina Me pide que le cambie la rutina Imagínate que aún no termina Si falta llegar a donde te imaginas Es una magnética loca Que solo se quita la ropa y me provoca Cuando la veo que se toca Me pone mal Bienvenida al manito Una musical magnética loca Que solo se quita la ropa y me provoca Cuando la veo que se toca Me pone mal Bienvenida al manito Una musical magnética loca Y de no ser buena Necesito más de una escena Para yo podermelo llevar Guau guau Claro, seguro le digo De dónde te vengo De dónde salió En la calle sigo Por ella yo vivo Así que no tenga miedo Una nena que le guste Y no se asuste A lo que pueda pasar Que cuando la toco la beso Y en el sexo No se debe llevar Una nena que le guste Y no se asuste A lo que pueda pasar Que cuando la toco la beso Y en el sexo Se debe llevar Es una magnética loca Que solo se quita la ropa y me provoca Cuando la veo que se toca Me pone mal Bienvenida al manito Una musical magnética loca Que solo se quita la ropa y me provoca Cuando la veo que se toca Cuando la veo que se toca Me pone mal Bienvenida al manito Me pone musical En Bowden Bow Pa' que la gata lo vacile Ciudad tóxica El manicomio Con el señor Salomón El tóxico Matando a los bélicos Directamente Desde Lenca Music Oh, 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 oh Oh, 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 oh Easy Tomando el control de una buena carretera Welcome Welcome to the game It's growing Coming to me soon Yo, Roomboy What do you say, man? Silly, lilly, that's Abó Yeah Represent, my nigga Yeah, man When I find a fool Ponle triga que está ya everything sonando Nada con su jazz o everybody bailando Everyone go, everyone go Just pan, na, 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 na When I find a fool Ponle triga que está ya everything sonando Nada con su jazz o everybody bailando Everyone go, everyone go Just pan, na, 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 na Mi mamá se presenta como un Lion King En Honduras me conocen como World Machine Te estás haciendo la difícil, mami, why you think? Tengo lo que tú quieras, yo, everything Ya me presenté, tienes mi tarjetita Llama a cualquier cosa, arreglemos una cita Por si quieres mi dirección para hacerme una visita Ríente, bájalo, por si tú me necesitas He tratado todo el tiempo que te quedes conmigo Te he perdido muchas veces, yo quiero ser más amigo No importa lo que piense, yo me quedo contigo Y Gubblitz tiene swag y un reedoc explosivo Docks Everything Fireball Con letra y que está ya y everything sonado Cada con su llanto, everybody bailando Everyone grow, everyone grow Gaspar, na-na-na-na-na-na For your fireball Con letra y que está ya y everything sonado Cada con su llanto, everybody bailando Everyone grow, everyone grow Gaspar, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na A lo natural, a lo artificial Que tu comportamiento sea universal No nos salga mal, todo normal, todo lo que digas que lo hagas con especial. Esto es danzar, quieres tú mover el cuerpo full vertical. A mí, júntate con FAL. Te he chequeado, te he mirado, no lo haces mal, bien fenomenal. Desde el color vengo yo hasta la capital, desde la zona norte hasta la zona central. Pa' que se escuche todo Honduras internacional, no lo pueden parar, este ritmo es mundial. Siguen everyone, one love, one love, one love. Oh, 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 oh. Pa' que lo bailen todos en Argentina, Chile es puro, buen Perú, Colombia, Bolivia. Brasil, Panamá, Puerto Rico y Jamaica, Dominicana, Barbados y Coyarricas. FAL. FAL. La auditiva que talle, everything sonando. Cubna con sus yazos, everybody bailando. Everyone, yo, everyone know. Gazpan. Nananganangananganā traffática. Un litiga que talle, everything sonando. Cubna con sus yazo, everybody bailando. Everyone, yo, everyone know. Gazpan ¡Na-na-na-na-na-na-na! Es tu feeling que me seduce, mi tiempo reduce en un trance lento low No importa si no tienes tiempo, a ver que me invento para que te quedes conmigo Es tu feeling que me seduce, mi tiempo reduce en un trance lento low No importa si no tienes tiempo, a ver que me invento para que te quedes conmigo Bélica, loquita, mujer lunática, conmigo todo se vale Bélica, loquita, mujer lunática, bélica, loquita, mujer lunática, conmigo todo se vale Es una loca, con su locura provoca, ese magnetismo que me atrae y me atonta se me nota Y me cambia la nota a mi lado, te quiero sin potas Solo dime que quiero beber, estar conmigo toda la noche hasta el amanecer Bajo la luna, la praña y toda la vaina, o improvisa que salga lo que salga Bélica, loquita, mujer lunática, bélica, loquita, mujer lunática, bélica, loquita, mujer lunática, conmigo todo se vale Bélica, loquita, mujer lunática, bélica, loquita, mujer lunática, bélica, loquita, mujer lunática, conmigo todo se vale Mueve, mueve, ramba, baby, no matter, si no alcanza el tiempo, no, no, party Vuelva a ser loca, muérdame la boca, dígalo con orgullo, baby, I got it Mueve, mueve, ramba, baby, no matter, si no alcanza el tiempo, no, no, party Vuelva a ser loca, muérdame la boca, dígalo con orgullo, baby, I got it Es tu feeling que me seduce, mi tiempo reduce, en un trasalento, low No importa si no tienes tiempo, a ver qué me invento, para que te quedes conmigo Es tu feeling que me seduce, mi tiempo reduce, en un trasalento, low No importa si no tienes tiempo, a ver qué me invento, para que te quedes conmigo Bélica, loquita, mujer lunática, bélica, loquita, mujer lunática, bélica, loquita, mujer lunática, loquita, mujer lunática, conmigo todo se vale Bélica, loquita, mujer lunática, bélica, loquita, mujer lunática, bélica, loquita, mujer lunática, conmigo todo se vale Y se luce, me seduce, mientras me apaga las luces, baila como nadie, me empalaga como un dulce A caramala, esa gatita me hace miau, miau, miau F.A.C., que ya se moja, cuando se bañan se moja, se quita la ropa y como que se vuelve loca Llama al emisor y les pide una sola rola, dicen por ahí que pronto suena boca a boca Oiga señorita, no se me ponga agresiva, aquí ando con el negro reventando la bocina y encima Aquí traigo su medicina, pa' que te pongas muy loquita Bélica, loquita, 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 bélica, loquita, bélica, loquita, qué está loquita Bélica, loquita, mujer lunática, conmigo todo se vale Bélica, loquita, ahora el nombre Bélica, loquita, bélica, loquita, mujer lunática, conmigo todo se vale Llega Tóxica, Salomón Llega Music Llega Music Llega 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 Y yo quiero que tú seas para mí Baby, sabes que estoy pensando en ti Pensando en ti, en tu cuerpo te puedo sentir Y no sé que a ti te pasa igual No me puedo aguantar, oh no Pensando en ti, en tu cuerpo tan sexy Y no sé que a ti te pasa igual No me puedo aguantar Y sin ti, en tu calor Quiero darte mi amor Bailamos, nos besamos Y sin decir nada Y sentir tu calor Quiero darte mi amor Bailamos, nos besamos Y sin decir nada Pensando en ti, en tu cuerpo tan sexy Y yo sé que a ti te pasa igual No me puedo aguantar No, 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 no Pensando en ti, en tu cuerpo tan sexy Y no sé que a ti te pasa igual No me puedo aguantar Cuando nos ayuntas, oh no Oh no Cuando nos miramos Nuestro cuerpo se cautivaron Bailamos, nos rozamos Y sin hablar solo sentí Sin hablar solo sentí Pensando en ti, en tu cuerpo tan sexy Y yo sé que a ti te pasa igual Tú tienes algo que me pone mal Y yo quiero que tú seas para mí Baby, sabes que estoy pensando en ti En ti Pensando en ti En tu cuerpo tan sexy Y yo sé que a ti te pasa igual No me puedo aguantar Pensando en ti En tu cuerpo tan sexy Y yo sé que a ti te pasa igual No me puedo aguantar No me puedo aguantar No, no, no No, 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 no No, 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 no No sé si piensas en mí Me mata estar así Sufriendo este dolor Dicen que el tiempo cura todas las heridas Pero entre más pasan los días no sanan las vías Es un tormento lento el que llevo por dentro La soledad me está matando con cada recuerdo Y me pregunto por qué nunca pude encontrar Tu confianza si yo nunca te hice mal Yo te fui siempre fiel Y hoy no me explico, girl Cómo duele el amor Sin ti Hace falta tu voz Tu calor Cómo duele el amor Sin ti Cómo duele este adiós Mi amor Uh, girl Me muero por volver a verte Pero tengo que ser fuerte No pude correr con la suerte De que me amaras como yo a ti Y donde estés mujer Espero que estés bien Te pido adiós siempre Que cuide de ti Y donde estés mujer Espero que estés bien Te pido adiós siempre Que cuide de ti Cuanto te extraño Quisiera regresar el tiempo Para poderte abrazar Y decirte tanto Lo mucho que te amo Y lo que adoro tus ojos mirar Pero es en vano Seguir pensando en que lo nuestro Tiene alguna solución Ya no quiero escuchar a mi corazón Me hace daño Me lo grita la razón O duele el amor Sin ti Me hace falta tu voz Tu calor Cómo duele el amor Sin ti Cómo duele este adiós Mi amor Oh Yeah Aunque duela mal Sin ser correspondido La vida no se acaba Seguimos vivos Haciendo consigo Leon B Salomón el Tóxico Lenka Music One Love Ciudad Tóxica Chilpa Clan Dj Salomón Dj Salomón Lenka Music Porque tú luces bien Tu cuerpecito me llama Déjame encenderte Eso me encanta Y no digas que no No me digas que yo El poes intenso Véntamelo Que tú luces bien, 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 bien y yo Te prefiero porque luces bien, bien, bien y yo Te deseo que tú luces bien, bien, bien y yo Yo te quiero porque luces bien, bien, bien y yo Te deseo baby, te deseo baby Te deseo baby, te deseo baby Margo lleno me tiene pesado, ¿qué haremos hoy? Tengo todo listo, dime dónde ir y ahí te voy Y ahora tu cuerpo me llena de motivación Te prefiero entre todas porque tú eres mi adicción Dice que luces bien, me coquetea Me tienes delirando, se me sube la marea Modela, modela para que aquí todos te vean Me gusta tu amor, te merezco Te prefiero porque luces bien, bien, bien y yo Te prefiero porque luces bien, bien, bien y yo Debes ser que luces bien, bien, bien y yo Te prefiero porque luces bien, bien, bien y yo Y te deseo baby Tú pate moraz, me dejas pidiendo más y más Llegó tu capa atrás y me das Porque es la más sexual Hoy, hoy, hoy de todo soy capaz Ese cuerpecito más de un billón Lo devoro con la pista, mami, sin razón Aquí no hay miedo, tengo listo el armazón Dale, dale, sigue robando el gancho Porque tú luces bien, tu cuerpecito me llama Déjame encenderte, que eso me encanta Y no digas que no, no me digas que no Esto es intenso, ven dámelo Porque tú luces bien, bien, bien y yo Te prefiero porque luces bien, bien, bien y yo Debes ser que luces bien, bien, bien y yo Te prefiero porque luces bien, bien y yo ¿Quién me deseo baby? Siempre se llena Ciudad Tóxica Leica Music Este es un régimen DJ Salomón Como El Tóxico De la Ciudad Tóxica Yeah El régimen El S.O.C.O Ciudad Tóxica Easy Salomón La evolución de la música en Honduras Dale con actitud Sé lo que quieres tú Que apague la luz Rompamos el tabú Rompelo ya Dale con actitud Sé lo que quieres tú Que apague la luz 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 Qué apague la luz Ese exagerando su root bose Levoy Voy Encima de ti Voy Si te pone bruja Mami Tosse' seguro te doy Llegó el S.O.C.O Ando con el Tóxico Andao en busca de una presa Ese que es el plan de hoy Si son las doce, vámonos al roce, tú eres mi prensa y yo tu cazador. Si son las doce, vámonos al roce, tú eres mi prensa y yo tu cazador. Dale con actitud, sé lo que quieres tú. Que te apague las dos, rompamos el tabú. Dale con actitud, sé lo que quieres tú. Que te apague las dos, rompamos el tabú. Dale con actitud, dime qué es lo que opinas tú, te que haces realidad, blau. Deja de abajo, corre para la zona, voy a hacerte cosita, que a ti te emociona. Olvídese del tiempo lento, haremos el amor en todo momento. Tocar tu cuerpo, besar tu boca, acariciar tu pelo hasta volverte loca. Si son las doce, vámonos al roce, tú eres mi prensa y yo tu cazador. Si son las doce, vámonos al roce, tú eres mi prensa y yo tu cazador. Dale con actitud, sé lo que quieres tú. Que te apague las dos, rompamos el tabú. Dale con actitud, sé lo que quieres tú. Que te apague las dos, rompamos el tabú. S-O-T-O Lenka Music El ingeniero Dando escuela Salomón y Tóxico El Toxiboy Easy El S-O-T-O Furi Wunica Lirical Lenka Music Con el tóxico Oye Desde la Casa Blanca, cabrones Mira Nosotros sonamos mejor que ustedes En todos los niveles Salomón, súbele a los decibeles Yo vivo en su cerebro y no pago alquiler El mejor de los nuevos hasta el 2066 Los hidráulicos de cromo, el Impala 67 Aquí no estamos para juegos, sino para hacer billetes Diles tóxico Que nosotros no jugamos un par de blones con el socio Así es como nos relajamos Roca, Weir, Echo, Jordan o Aero, Postal Van a dejan de vender con la marca lirical Ahora salen raperos hasta debajo de la piedra Pero le llevamos años y es mucha la diferencia Cuando pasan por mi cuadra la glock se les tranca El de la L los saluda desde la Casa Blanca Se les tra, 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 se les traba la lengua Se les tra, 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 se les tranca la vereta Se me tra, 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 se me trauman de la mente Un minuto de silencio y escuchan de repente Se les tra, 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 se les traba la lengua Se les tra, 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 se les tranca la vereta Se me tra, 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 se me trauman de la mente Un minuto de silencio y escuchan de repente Vamos montados en la troca, el volumen ven estéreo Si se encierran en sus casas, le metemos el aéreo en su área Los pillamos infragantes y me saludan al demonio El pasaje va de gratis con el tóxico en el control 24 Andamos buscando quien nos lave el 4x4 Me pegué el calor frío, porque esto está cabrón No me quieran comparar, porque no soy del montón Cuando entro al estudio pido aire acondicionado A diferencia de ustedes, me da algo andar sudado Ustedes saben, que con lo básico lo mato Ahí les dejo la pista, y nos vemos al rato Se les traba, se les traba, la lengua se les traba, se les traba Se les traba, se me trauman de la mente Un minuto de silencio y escuchan de repente Y caen en el micro, escúpenle esta venenosa Sin la máscara de gal, la enfermedad es contagiosa Es un virus tóxico que en la sangre se germina Los pulmones se te atacan lentamente, te asesina Se inyecta en el cerebro cual humo de nicotina Y se infiltra en el sistema como si fuera toxina Por eso, en el estudio ni respiro Me encierro un par de días, pero nunca me retiro Tú me entiendes, soy el mejor de los nuevos Voy a seguir sonando, hasta que ustedes sean abuelos Si no tienen con qué, entonces no vengan ladrando Que sin pegar un tema tengo meses facturando Oye, lirical, tengan precaución En la ciudad tóxica El ingeniero El mejor de los nuevos Eso no lo digo yo, cabrón Mira, 41 Desde el Cerro de Plata Letka Music Un saludo a toda la gente del Callejón Que veas de donde vengo Salomón, El Tóxico Desde la ciudad tóxica Cae la noche, ya se oculta el sol Uoh, uoh, uoh Ya no hay frío, solo hay calor Uoh, uoh, uoh Tan solo quiero un poco más de ti Me elevas hasta el cielo y por ti Uoh, baby Tan solo quiero un poco más de tu amor Uoh, 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 uoh Uoh, uoh, uoh Uoh, uoh, uoh Uoh, 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 uoh Quiero tener tu naves más I wanna see you baby now Quiero tener tu naves más I wanna see you baby now Quiero tener tu naves más Alright, alright, alright I wanna see you, oh, love is mine Oh, love is mine, oh, love is mine Cae la noche, ya se oculta el sol, oh, oh, oh Y ya no hay frío, solo hay calor, oh, oh, oh Tan solo quiero un poco más de ti Me elevas hasta el cielo y por ti, oh, oh, baby Tan solo quiero un poco más de tu amor Oh, 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 I wanna see you, baby, now Oh, 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 quiero tenerte una vez más Oh, 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 I wanna see you, baby, now Oh, 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 quiero tenerte una vez más Oh, 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 I wanna see you, baby, now Quiero tenerte una vez más All right, all right, all right All right, all right, all right All right, all right, all right I wanna see you una vez más Solo por ti Sería capaz de resistir a la adversidad Tan solo quiero un poco más de tu amor I wanna see you baby now Quiero tenerte una vez más I wanna see you baby now Quiero tenerte una vez más Oh, 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 oh I wanna see you baby now Oh, 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 oh Solamente vengo a hablarte Porque no puedo estar sin ti Quizás yo no supe escucharte Que te supiera valorar Solo tus labios poder besar Solo me queda decir Oh, 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 oh algo extraño, perdóname, perdóname. De pronto ella apareció, ilusionando mi corazón. Con sus truquitos me engaño, con mi intención de separarlo, quiero que sepas que aún te amo. Y solo quiero decir, no, que por las noches te extraño, y pienso en ti cada madrugada. Con la esperanza de volver, y de encender esa pasión que a ti nos da. Perdóname si te he fallado, nunca quise hacerte daño, al tratar con algo extraño, perdóname. No quiero ver sin ti ningún amanecer, no quiero vivir solo ahora sin tu querer, sé que fui un tonto al engañarte. Y solo quiero decir, no, que por las noches te extraño, y pienso en ti cada madrugada. Perdóname si te he fallado, nunca quise hacerte daño, al tratar con algo extraño, perdóname. Perdóname si te he fallado, perdóname. 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 Lich, la diferencia, guía, Lenka Music, el tóxico, guía. Vamos a hacer un poco más. ¿Cómo? Más loco. Dice. Fenomenal, descomunal, logo musical fuera de lo normal. Fenomenal, descomunal, logo musical fuera de lo normal. Lo hago diferente, original, natural, con estilo sin igual, subliminal, pero muy real. Soy como un demonio lirical, infernal, con estilo sin igual, subliminal, pero muy real. Fenomenal, descomunal, logo musical fuera de lo normal. Fenomenal, descomunal, logo musical fuera de lo normal. Lo hago diferente, original, natural, con estilo sin igual, subliminal, pero muy real. Soy como un demonio lirical, infernal, con estilo sin igual, subliminal, pero muy real. Diferente. Con una tormenta en la mente, mantengo coherente, mal toco eficiente, peligro inminente para que se enfrenten. Raperos de mente, fuerte y combatiente. Soy la diferencia, aquí no hay competencia, no hay comparación. Aquí todos hacen lo mismo, parece que todos cantarán la misma canción. Son frágiles, se llenan la boca diciendo que son muy versátiles. Con la misma pinta, las mismas ideas, con el mismo flow y los mismos estándares. Célebres, fáciles, para mí todos ustedes son viriles, dóciles, mártires. Una copia y la otra solo imágenes. Esto no es por el money, esto no es por la fama, esto no es por venderme ni por llevarme a quien a la cama. Entonces, ok, lo hago porque represento a mi gente, mi sangre, mi barrio, mi esquina, mis perros, cultura, en tarima, mi orgullo. No importa si llego a la cima. Fenomenal, descomunal, loco musical fuera de lo normal. Fenomenal, descomunal, loco musical fuera de lo normal. Lo diferente, original, natural, con estilo sin igual, subliminal, pero muy real. Soy como un demonio lirical y fernal, con estilo sin igual, subliminal, pero muy real. Fenomenal, descomunal, loco musical fuera de lo normal. Fenomenal, descomunal, loco musical fuera de lo normal. Lo diferente, original, natural, con estilo sin igual, subliminal, pero muy real. Soy como un demonio lirical y fernal, con estilo sin igual, subliminal, pero muy real. No soy el mejor, ni tampoco el peor, ni soy el más pegado Soy el que no sirve para andar rogando cualquier modofuco, esto está comprobado Ubicado Aquí no te escribe el talento, la imagen, el flow, ni tus sueños Aquí solo manda el dinero y la argolla, o sea, andas alabando los puertoresqueños Si bien ofender esto va a doler a todo aquel que me pueda entender Que ahora cualquiera es productor, director, locutor, pero hace falta nivel Tengo los pies en la tierra hablando, alucinando que soy una estrella Ni que soy famoso, importante, lujoso, soy calle de girl en su ruta y me siento orgulloso Esto no es por el money, esto no es por la fama Esto no es por venderme ni por llevarme a alguien a la cama Entonces, ok, lo hago porque represento a mi gente, mi sangre, mi barrio, mi esquina, mis perros, cultura, en tarima, mi orgullo, no importa si llego a la cima Fenomenal, descomunal, loco musical fuera de hielo normal Fenomenal, descomunal, loco musical fuera de hielo normal Lo hago diferente, original, natural, con estilo cine y voz subliminal, pero muy real Soy como un demonio lirical, infernal, con estilo cine y voz subliminal, pero muy real Fenomenal, descomunal, loco musical fuera de hielo normal Fenomenal, descomunal, loco musical fuera de hielo normal Lo hago diferente, original, natural, con estilo cine y voz subliminal, pero muy real Soy como un demonio lirical, infernal, con estilo cine y voz subliminal, pero muy real No es necesario imitar a otros, ni copiar acentos Solo enseñar al mundo de qué estás hecho y cuánto vales Y aunque querrás tirar la toalla en algunos momentos Nosotros los hondureños somos fenomenales Un saludo a los oportunistas Los que están haciendo money, engañando a artistas Disculpen la osadía, pero Pelé y Melón, que tengan un lindo día Shhh Shhh Las oraciones convertidas en canciones donde mis presentaciones Son como una máquina delirica científica Una mutación genética, que desafió la física Con una muy buena crítica, mentalidad lunática Pero es que cabeceando tengo a todas las fanáticas Llegó la máquina delirica que aplasta Son la esencia del reggae aunque no guste rasta Alanto como italianos tienen pa' la pasta Como un león, tengo hasta la casta Un par de canciones basta, que lo te basta A todo el chota que la llega, se la pinta y gangsta The one love selecta, you don't know Taxi caballi talibán Yo a listen to all my style in the microphone Representation What, 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 me must end up The guy at home, my style is my time of revelation Yo a listen to all my style in the microphone Con rimas que nacen del callejón The guy at home, my style is my time of revelation The one love these man's own representation Entro, hacen introducción en un género violento Con rimas que hacen levantar hasta el que estaba muerto Duro como el cemento y suave como brisa Escucha chacalayón y se apaga las risas Demanda capitán, no manda marinero Me llopo de bancan y arma de guerrero Cierro mis ojos y doblo mis rodillas Para que mis oraciones lleguen hasta arriba El miyaya y huiz al mikey huay Es que llego el medelía que llega El boy que hace léjica sacada de refrán Que se ven pa' edificar y no pa' hacerte mal Con lo mío te comparas y tendrás un mal final Yo no muero y no es que sea mala hierba El que esté libre de pecado que me arroje la primera piedra Yo no discrimino y en lo que estivo opino Quien me dio el talento dijo al canto y al vino vino Yo no exclusivo que el muero sin Devuelve los magos para que la tierra Yo no exclusivo que le BUER y no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!